El precio del castigo de una igreja, por un beso que no llega a un amor, que lo engañe. Cansados ya de andar y de luchar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera, como ayer, querer, si no hubiese en ti. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan, tu cariño lo cerrará con mi beso. Sin pensar que hay favoresos, otros ojos perversos, lo que hundieron de mí. Si yo tuviera el corazón, el disco que perdí, si no olvidara la que ayer, lo destrozó y pudiera. Me abrazaría tu ilusión para llorar. Tu amor, tu amor. No te dije en calcar, el lograr, tu corazón. Y sin embargo, te busqué, hasta que un día te encontré. Y por qué belleza te aduncí, sin importarle tus que eran buenas, tu ilusión fue de cristal. Se rompió cuanto a ti, y nunca, nunca más volví. Y por qué belleza te aduncí, sin importarle tus que eran buenas, no te olvidaste. Y por qué belleza te aduncí, sin importarle tus que eran buenas, no te olvidaste. Y hoy que vivo en lo que sigo, porque no me olvidaré. Y te cuartas te vingrísen. Grísen. 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 Glísen. Adiós, María. Excelentehera. Me voy, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido Donde ríos y saliadas Dame a dónde has ido Si no volvemos a ganarnos Gente querida Quiero que separen Y a dir que te dejo mi vida Adiós Mucho más bien en seguida Fuerte el aplauso Morial y Federico Fuerte el aplauso también Por el hermoso personal De conjunto ya ha recibido Brillantemente fuerte el aplauso Para Gonzalo Domínguez Para Gonzalo Domínguez Dos años no Quiero que separen Quiero que separen Quiero que separen Quiero que separen